Amigos, no es una broma, pero en este sexto aniversario tenemos una gran sorpresa que van a regresar todos los anteriores aniversarios. A ver, a ver, cuando digo todos los anteriores aniversarios no me refiero a los eventos y todo eso, sino que solamente me refiero a los regalitos de esos aniversarios anteriores en una cajita especial a elección. ¿Ah, sí? Sí, amigos, tenemos este evento que la verdad está muy, pero muy interesante y vamos a ver cómo funciona, porque al parecer pues estaría llegando también para Latam, amigos. El día... Ya que si vemos muy bien en el calendario, amigos, aquí podemos ver que tenemos muchos regalitos, pero en esta ocasión tenemos el evento Reúnete por el Premio, donde tenemos la cajita del sexto aniversario. Obviamente ahí tenemos la filtración de todas las cajitas de todos los aniversarios. A ver, a ver, vamos rápidamente al evento porque la verdad hasta yo quiero saber qué hay dentro de esas cajitas misteriosas. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y así es, amigos, chequen esta locura, la verdad que está muy, pero muy loco. La primera vez que lo vi dije, no, esto no puede ser cierto, esto debe ser falso. Pero no, amigos, acaban de sacarlo de los archivos de Garena. Sí, los archivos donde se ven todos los regalos, así como los regalos del sexto aniversario que les dije. Obviamente todas estas cajitas ya están confirmadas que están dentro del juego. Como pueden ver, amigos, tenemos la cajita del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto aniversario. Obviamente si vamos al calendario y ya podemos ver la cajita del sexto aniversario que ya está puesto ahí. Muchas personas dicen que estas cajitas a lo mejor tienen las skins de cada aniversario, así como pasó el año pasado. A ver, para aquellos que no recuerdan qué sucedió el año pasado, pues déjenme acordarles. Resulta que el año pasado, amigos, estuvimos en la fase 2, sí, en la fase 2 del evento, donde lo más interesante de todo estaba en la cápsula de estilo. Sí, el evento de la cápsula de estilo, donde pues en este aniversario te hacía recordar de todos los aniversarios que había existido en Free Fire, desde el primer aniversario hasta el quinto aniversario que era en ese entonces. Pues aquí tenías cajitas con recompensas, tenías pues algunas cositas gratis, pero en la última cajita dorada pues teníamos esta recompensa donde te daban pues un tique de oro, que de hecho pues el tique de oro... Oigan, pues el tique de oro en este aniversario no lo regalaron, ¿no? Bueno, teníamos un maquillaje con efecto, que hasta el momento pues en la TAN todavía no se sabe si van a dar lo mismo. Y ya luego teníamos la cajita especial del quinto aniversario. A ver, seguramente para los que no estuvieron en ese aniversario se preguntarán, ¿y qué tenía de especial esa cajita? Bueno, dentro de esa caja, amigos, teníamos para escoger una skin a elección, ya sea pues una skin del primer aniversario, del segundo aniversario o del tercero o del cuarto aniversario. ¡Ah! Sí, una skin totalmente gratis de esos aniversarios anteriores. Obviamente todas esas skins eran gratis de ese aniversario, es decir, por ejemplo, teníamos pues la skin del cuarto aniversario, que era esa skin gratis. Toda la gente estuvo muy feliz porque era una cajita que valía muchísimo la pena, ya que no todas las personas estuvieron desde el primer aniversario. Cierto. ¿Ah? Cierto. Obviamente esta cajita ayudó a muchos a conseguir skin que no tenían, y yo también, por ejemplo, que no tenía la skin del primer aniversario, y tampoco no tenía la skin del segundo aniversario. Así que pues, sí me sirvió bastante esta cajita. ¡A huevo que sí! De hecho, aquí tengo la cajita, amigos, del quinto aniversario. Solamente que pues le quitaron el logo, no sé por qué, solamente lo convirtieron en una cajita morada. Pero amigos, esta sería la cajita que regalaron en ese año, una cajita donde te daban cuatro skins a elección. Sí, esa cajita pues solamente lo abrías y ya te daba para escoger cualquier skin que a ti te guste. De hecho, pues teníamos todas estas skins, como les digo. Y lo mejor de todo, pues, que era gratis. Pues sí, güey, no mames. Ahora en este año, amigos, en el sexto aniversario, se repite nuevamente la misma historia, ya que en el calendario podemos ver que tenemos el evento Reúnete por el Premio, donde tenemos la cajita del sexto aniversario. A ver, a ver, esta cajita es muy aparte y muy diferente de las cajitas que ya están dentro de la interfaz. Sí, en esa cajita donde te dan el emote gratis, es muy diferente a la cajita que está en este calendario. Pero, amigos, todo esto cambió cuando me enviaron esto, donde podemos ver todas las cajitas de todos los aniversarios de Free Fire. Sabe demasiado, envían al personal. La verdad que yo me emocioné muchísimo, amigos, porque al parecer en este evento del sexto aniversario van a estar dando todas las cajitas de todos los aniversarios. Bueno, hasta el momento no se sabe qué hay dentro, ya que es una filtración recién. Pero, amigos, aquí en la descripción podemos ver que dice Primer aniversario, cajita, abrir para recibir increíbles recompensas. Bueno, lo mismo dicen el segundo aniversario, tercer aniversario, cuarto y quinto aniversario. No dice nada de si hay un skin gratis o un emote o qué cosas habrá. Bueno, no dice nada, solamente dice la fecha que era de ese aniversario y la cajita y, pues, la imagen de la fecha de ese aniversario. Encuentro esto misterioso. A ver, primeramente tenemos la cajita del primer aniversario, amigos. Vamos a recordar el primer aniversario. ¿Qué podría haber dentro de esa cajita? Bueno, en el primer aniversario, amigos, no es que hubo mucho. De hecho, pues, estuve revisando y no hubieron muchas recompensas, solamente, pues, hubieron puntos. También, pues, hubieron, pues, personajes gratis, hubieron algunos aspectos gratis. Pero lo más interesante de todo, amigos, es que en ese aniversario, el primer aniversario de Free Fire, habían llegado estas skins donde la skin de la caperucita roja, pues, fue la única skin gratis que dieron en ese aniversario. Sí, esta skin de la caperucita roja que igualmente lo dieron el año pasado, amigos. De hecho, pues, en la cajita del quinto aniversario, que seguro muchos lo tendrán ahí guardadito, estaba esa skin de la caperucita roja que lo dieron gratis en el primer aniversario de Free Fire. Ah, no mames, sí es cierto. Y en ese mismo año de Free Fire, es decir, en el primer aniversario, también teníamos la skin de este lobito, que, pues, obviamente fue esa skin de lobito que estaba como exclusivo del primer aniversario. Obviamente, esa skin, pues, fue de paga, es decir, fue con diamantes. Así que, pues, bueno, la verdad que ya regalaron esta skin. Ahora, no sé si realmente, amigos, en esta cajita nueva del primer aniversario van a regalar nuevamente la skin. La verdad que lo dudo muchísimo porque parece que existe la cajita del sexto aniversario, pero lo mejor de repente, nuevamente regalen la skin de la caperucita roja dentro de esa cajita. Ya, ya no digan nada. Ya, ya nos exhibiste. Pero esto se pone aún más interesante, amigos, ya que en la cajita del segundo aniversario, a ver, ya en el segundo aniversario de Free Fire, es decir, cuando Free Fire cumplía dos años, pues, ya teníamos muchas más cositas aquí. Como pueden ver, teníamos, pues, modo cabezotas, teníamos algunas skins gratis. Pero lo más interesante de todo, amigos, es que en ese año regalaron un emote gratis. Sí, sí. Sí, amigos, regalaron este emote gratis. También regalaron esta cabecita gratis que no sé de qué será. Bueno, creo que es de un paso antiguo, seguramente. Pero regalaron este emote gratis y también habían regalado una skin gratis, como ya es de costumbre en todos los aniversarios. Regalaron una skin de hombre que sería, pues, esta skin que ya tenemos igualmente en la cajita del quinto aniversario. Y a ver, a ver, a ver. Con esto creamos otra suposición, ya que si no regalan la skin de cada aniversario, a lo mejor regalan lo exclusivo que hubo en ese aniversario como el emote del segundo aniversario. Seguramente estas cajitas estarán llegando con algo exclusivo de cada aniversario. Ya sea del segundo aniversario, por ejemplo, tenemos el emote gratis que dieron en ese año. Pues, a lo mejor aquí no hay skin gratis y no hay emotes gratis o cosas exclusivas. Eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, ya en la cajita del tercer aniversario. En el tercer aniversario, amigos, no hubo mucho más que decir que, pues, había un evento donde te daban un skin gratis. Sí, la skin de mujer que tenemos aquí, igualmente, que estuvo en la cajita del quinto aniversario. Ya luego en la cajita del cuarto aniversario, tenemos lo que sería, pues, esta skin del cuarto aniversario que lo dieron gratis. Bueno, de hecho, pues, igualmente está la cajita del quinto aniversario para elegirlo. Pero, amigos, lo más raro y lo más curioso es que si vemos la cajita del quinto aniversario que va a regresar nuevamente, es muy diferente a la cajita que dieron el año pasado. Miren, aquí tenemos la cajita del quinto aniversario, un color moradito así todo, pues, fuerte. También tenemos el logo del quinto aniversario y todo. Pero sí recordamos, pues, el año pasado cuando nos dieron la cajita de aspectos gratis, es un color diferente. Es como un morado un poquito más claro y de otra forma. Ni siquiera tiene el logo del quinto aniversario, solamente tiene el número 5. Así que podríamos decir, amigos, que todas estas cajitas no van a ser las mismas de cada aniversario, es decir, van a venir cositas exclusivas. Todavía no se sabe exactamente qué cositas van a venir. De hecho, pues, amigos, eso lo veríamos en el evento Reúnete por el Premio, que sería el día 7, el 23 de julio. ¡Ánota eso! ¡Ánota eso! ¡Ánota eso!